Aquí en la cripta del monasterio de San Miguel están enterrados Germana de Juá y Fernando de Aragón, los duques de Calabria. Pero en 2006 se descubrió que las tumbas son de pedra maciza, luego ahí no podían estar. Se hizo una prueba de georadar y se localizaron restos orgánicos justamente donde marca la luz el día de San Miguel. Con la noticia del rayo que marca en el suelo la tumba de los Virreyes, pues abrimos un día especial que no solamente enseñamos el edificio como solemos enseñar todos los fines de semana, que se está abierto al público, la mayoría de los festivos, sino que enseñamos las partes de la biblioteca que la gente normalmente no ve. El mito, la noticia de que ellos estaban enterrados aquí ya existía y el mito del rayo también. Fue cuando se pudo científicamente constatar que la leyenda y la realidad podían tener ahí un exonar, una materialización. Claro, como el sol está en movimiento, este fenómeno se produce en los días cercanos al día de San Miguel, que justamente es el arcángel al que se dedica el monasterio, con lo cual no podía ser una casualidad.